Nigeria, presuntos integrantes de un grupo extremista islámico dieron muerte a alrededor de 50 estudiantes durante un ataque a una escuela en el noreste de Nigeria. Los atacantes abrieron fuego contra los jóvenes que dormían en las habitaciones del instituto. Hemos visto movimientos de tropas y lucha armada, aunque todavía nos falta ver la acción en tierra. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para apelar a la autoridad militar y a todos los otros valores, a la policía y a la defensa civil, a quienes sea necesario para asegurarnos de que estaremos a la altura de las expectativas de nuestro pueblo. En Pakistán, una explosión presumiblemente de un coche bomba causó la muerte de 29 personas cerca de una estación de policía de la ciudad noroccidental de Peshawar, dijeron el domingo autoridades. En Irak, al menos seis personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un atentado en Erbil, capital de la región autónoma de Kurdistán, Iraquí, según las fuerzas de seguridad kurdas, que informaron también de la muerte de seis fundamentalistas. Había un vehículo blanco aquí y estábamos cerca de los trabajadores. De repente, el vehículo se salió de control y se partió en dos. Una mitad volvió hacia aquí y la otra salió hacia allá. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó este fin de semana unánimemente a favor de una resolución que exige a Siria eliminar su arsenal de armas químicas y le impone obligaciones. Esta noche la comunidad internacional ha cumplido. Agradezco a los miembros, especialmente a los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos. La votación alcanzada por los 15 miembros del Consejo a últimas horas del viernes puso fin a semanas de intenso cario diplomático entre Estados Unidos y Rusia, viejo aliado del régimen de Damasco. No se trata de la resolución, se trata de nuestra voluntad. Por supuesto que tenemos la voluntad, porque en 2003 habíamos propuesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deshacernos de esas armas en Medio Oriente, para tener una zona libre de armas químicas en Medio Oriente. También este fin de semana, por primera vez en 34 años, un presidente estadounidense habló con su similar de Irán, luego de que Barack Obama conversó vía telefónica con Hassan Rouhani sobre una posible solución al conflicto entre ambos países por el programa nuclear iraní. Tras su conversación telefónica con Obama, el presidente de Irán fue recibido en su país con la opinión pública dividida entre quienes apoyan un arreglo con Washington y el rechazo de quienes se oponen. En Estados Unidos, el gobierno federal podría cerrar parcialmente sus operaciones mañana martes, debido a que continúa el debate en la Cámara de Representantes para aprobar el presupuesto público, con lo que Washington se podría quedar sin dinero para operar. El Congreso había aprobado un plan presupuestario que evitaría el cierre, pero a su vez retrasaría al mismo tiempo durante un año la entrada en vigor de la reforma sanitaria, el Obamacare, algo que el Senado y la Casa Blanca han advertido que no aceptarán. En el Vaticano, fuentes internas aseguran que el Papa Juan Pablo II y su antecesor Juan XXIII serán canonizados a la vez en una fecha que se espera sea después de la PASCO de 2014, informa la BBC. En la cultura, el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Española juntan fuerzas para ubicar el castellano como segunda lengua de comunicación internacional, informa la agencia EFE. Y en los espectáculos, en una entrevista con la revista Pittsburgh, la cantante Katy Perry apuntó que pensó en suicidarse debido a que le costó mucho superar su separación con el británico Russell Brand. Perry manifestó que todo su dolor fue expresado en sus canciones, pero en especial en la canción by the grace of God, por la gracia de Dios, que pertenece a su nuevo álbum, Prism. Con la producción de Carlos Valdés, le informó Eduardo Gómez Orozco. Muy buenos días y que tenga una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!